Tate manso, bombera, es que una vez me pasó algo Te voy a decir bien como fue, porque no quedé bien Es que una vez un en sí me dijo una cosa Algo fuerte que por poco mi mente rosa Su vida no es color de rosa y la mía verde Antes que me acuerdes de que mi obra no es grandiosa Fui por lo bajo como siempre hice Sin alterar ni el aire donde metes las narices Mirar las cicatrices, son marcas pero no rayón Concretamente lo que me dijo es que yo No tengo flow, no, no tengo swag No tengo flow, no, no tengo swag No, no tengo flow, no, no tengo swag Yo no tengo na', pero no me importa na' Seguramente está indignado hasta la nuca Pido perdón por no hacer la música que ustedes buscan Esto es pa' mí, es por mí, es mi espíritu Lo tuyo es envidia o mezclao con falta de actitud Pero yo ya sé lo que son, sé lo que dan por su forma de actuar Hasta sepa donde van, no tienen interés Crea aunque sea algo, no por hablar de otro Si no por hacer es que yo valgo No encuentro respuesta a esta gran incógnita Es una sinfónica, es una sinfónica Yo no elegí la manera en que nací No sé cómo voy a ser para vivir así No tengo flow, no, no tengo swag No tengo flow, no, no tengo swag No, no tengo flow, no, no tengo swag Yo no tengo na', pero no me importa na' Porque lo que soy es algo inconcebible Un rapero sin flow y sin swag Ni algo comestible Mucho menos pa' tus oídos que son parte sensible Que yo sea rapero es algo que el mundo cae en declive Pero no te incline, frente mío no te amotine Quizá te parezca irreal, pero no viene del cine Por hablar mucho va a salir lo guine Tus palabras no son precisas, duro que le atine Es que te hablo de espacios que no te quiero aturdir Decime a quién vas a escudir en este país Mira, no te sientas infeliz Pero a mí me importa tres carajos lo que vos pensés de mí No tengo flow, no, no tengo swag No tengo flow, no, no tengo swag No, no tengo flow, no, no tengo swag Yo no tengo na', pero no me importa na' No tengo flow, no, no tengo swag No tengo flow, no, no tengo swag No, no tengo flow, no, no tengo swag Yo no tengo na', pero no me importa na' Yo no tengo flow, no tengo swag